Hola amigo empresario soy Esteban Oria el éxito empresarial en internet y como todo negocio está vinculado directamente al ROI a ese principio de retorno de inversión en oportunidades y esto es fundamentalmente en las empresas tradicionales que se hace bastante fácil para alguno hacer un negocio recuperar lo invertido y tener ganancias esto tiene que ver directamente con el medio el entorno de las ventas y el marketing por años hemos estado trabajando nuestro mercadeo de las 4p el que todos conocemos producto precio plaza y promoción empleando los canales que son ampliamente conocidos como pueden ser las vallas publicitarias los anuncios en radio y televisión y así hemos estado por años hasta la aparición de la internet y con ello la necesidad de buscar nuevos clientes o de retenerlos así que hemos ido progresivamente incorporando este canal en esta P de la promoción y con ella las estrategias de marketing digital y por poner un caso un ejemplo de marketing digital de Limbo Marketing pueden ser otros la novedad con este canal de promoción a diferencia de un anuncio en prensa o de una valla es que es altamente dependiente de tecnología porque los prospectos o posibles clientes son usuarios de computadoras de tablets y de platform así que para lograr tener presencia uno como empresa en internet hay que usar hardware y hay que tener software así que tenemos un nuevo escenario en el marketing y en las ventas quiero hablarles del impacto que está teniendo la internet en las empresas Jason Middleton de Bloomberg Radio dice que el 50% de las compañías incluidas en la lista Fortune se han declarado en bancarrota y se endeudaron y se estima que durante los próximos 10 años el 70% de los sobrevivientes también van a desaparecer Jason le está entusando esta extinción masiva de las empresas a la transformación digital un informe estatista el portal de estadística online alemán refiere que 1.600 millones de usuarios en todo el mundo que han hecho compras en internet han gastado casi 2 millones de dólares y se estima que la cifra podría duplicarse este año este 2020 todos los estudios lo confirman la digitalización ha tomado control de buena parte de la economía y voy a agregarte estos tips el 80% de las personas investigan internet antes de comprar y cuál es la fuente la gente de Deloitte el mismo estudio habla de que 9 de cada 10 compradores sabe que va a comprar antes de llegar a la tienda el 75% de los usuarios de internet piensa que la búsqueda en internet hace su compra más inteligente y si hablamos de las redes sociales un estudio de la gente de IAB en España dice que el 70% de los usuarios de redes sociales admiten que éstas influyen en sus decisiones de compra el 89% de los usuarios sigue una marca en redes sociales el 62% de los usuarios de Facebook considera importante la influencia que tienen los comentarios que los demás usuarios publican en torno a un producto o marca en su decisión de compra ciertamente estamos usando la internet para comprar una encuesta de la asociación de internet dice que las compras online en el 2018 aumentaron un 17% más que en el 2017 y este año va por el 20% más todavía actividades financieras como la banca en línea la educación o los cursos o webinar tuvieron un aumento significativo en la vida de los consumidores la presencia de las empresas en internet va más allá de vender y cobrar en línea ahora se está invirtiendo en personalización de la experiencia de compra como medio para lograr fidelidad con los clientes y son procesos que obligan a las empresas a entrar en un terreno competitivo nunca antes visto hay que agregar la aparición de los influenciadores o conocidos líderes de opinión del mundo virtual oye escuche esto es importante el 82% de los consumidores aseguran que seguirían la recomendación de una persona con poder de influencia en las redes sociales esto dice mucho 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 de la internet que se ha convertido en una extensión del espacio público por lo tanto importa la reputación de las marcas y la reputación de las personas ciertamente la compra tradicional sigue manteniendo su hegemonía pero ya hay estudios certificando una nueva vigencia en las compras en línea fundamentalmente en las categorías consideradas como ocio o entretenimiento y me estoy refiriendo particularmente a el segmento de música vídeo películas vídeo games hablamos de empresas como netflix o amazon y muchas más voodoo por ejemplo y todas las migraciones que se están haciendo a nivel corporativo empresas que están acudiendo a internet como fox cnn y muchas más otras categorías en las que la internet manda son los juguetes y y se está acercando mucho a rubro como consumo de electrónico y la verdad que yo me pregunto a veces no sé si hay alguien que todavía esté comprando computadora de la forma tradicional porque debemos recordar que la compra digital no sólo se limita a pagar en línea también incluye el hecho que hayas tomado tu decisión basada en recomendaciones en internet de influenciadores o recomendaciones que sean por páginas especializadas por estudios total que todo eso que tenga un origen en internet Forbes compiló una lista que podría ser tendencia para el comercio electrónico en el 2020 destacándose el crecimiento del e-commerce administrado por profesionales independientes y esto tiene mucho que ver con la facilidad que tiene la gente para poder abrir su negocio en internet y vender sin el apoyo de una empresa eso lo estamos viendo con el marketing de afiliados en amazon donde un significativo número de pequeños empresarios ya están abriendo su tienda y están promoviendo sus productos en las redes sociales y están ganando mucho dinero la internet puede ser la diferencia entre mantener tu empresa abierta o en un lazo de 1 o 2 años cerrada por eso es tan importante que escuches estas recomendaciones que te vamos a hacer la primera tienes que lograr tener presencia tu empresa tu negocio en los buscadores fundamentalmente en google y de una forma orgánica eso quiere decir que los prospectos que llegarán a tu negocio te tienen que encontrar en google y por qué es tan importante esto bien hay un estudio hecho por la gente de Saint Rouge que es una importante casa de software que ofrece soluciones avaladas a nivel mundial por más de 4 millones de marketeres gente que trabaja en mercadeo el mercado digital ha revelado que el 42,2 por ciento de las visitas recibidas a un negocio se le está atribuyendo al tráfico directo pero este este tráfico sólo supera en 1% a la gente que llega por in por google que es el 40% imaginen ustedes el poder del buscador google sólo google así que presta atención al conjunto de estrategias tecnologías y servicios que pueden hacerte presente en los resultados de búsqueda de los usuarios de google porque esto te puede traer cualquier cantidad de clientes cualquier cantidad de negocios quiero hacer un inciso para destacar para que conocamos un poco el tráfico directo y porque debes también ocuparte de esto ya que es fundamental en todo este proceso de captura y de logro de objetivos en el internet en ocasiones es difícil saber incluso para los analistas que es un tráfico directo pero google analytics señala que el tráfico directo son los usuarios que teclean la url de tu sitio web directamente en la barra de direcciones en el browser por eso se habla de clientes recurrentes o que ya conocen el negocio y lo bueno de todo esto que eso nos dice mucho del trabajo que estamos haciendo los mercadólogos en términos generales y me estamos hablando de los mercadólogos tradicionales me refiero a que sin ser especialistas en digital insertan en la publicidad el branding digital que hace posible sembrar en la mente de los prospectos ese link así que esta acción junto a todas aquellas que contribuyan a que el branding digital esté presente en la marca y en toda la publicidad bueno a lograr que los usuarios guarden ese link o bien con el favorito del browser o simplemente tecleen el link en el browser hablamos también de tráfico directo en la visita de usuarios que han accedido al pulsar un enlace ubicado en un email por eso la importancia del email marketing pero de hablamos del email marketing inteligente y pongo comillas en esto ya que es todo lo contrario a la compra de email se habla de inteligencia de negocio con estos email ya que provienen de captura de campaña de los diferentes canales digitales pudieron ser esto por ejemplo las redes sociales y pongo el caso hacemos una promoción de un curso de un webinar que da como resultado la captura de datos de email de contactos el tráfico directo también son los enlaces que llegan a la web desde documentos como word como pdf powerpoint y que en este caso pueden provenir de contactos originados en la campaña por ejemplo cuando damos un archivo word un reporte a cambio solicitamos datos del prospecto puede ser un reporte estadístico y adentro va a conseguir el contacto un cta que lo va a llevar un cta es un link y esa llamada acción lo va a llevar a una página determinada donde va a realizar una acción como por ejemplo dejar sus datos o comprar eso es tráfico directo otro ejemplo de tráfico directo son los enlaces a la web que se encuentran en código javascript que es lo que ocurre en muchos banners publicitarios y la verdad toda esta aplicación es un poco extensa y me permite documentarles la verdad detrás de vender en internet y es que es todo un reto ya que mezcla el marketing con las tecnologías y todo esto forma un conjunto de procesos que los marketeros tecnológicos tienen que ingeniarse para lograr dar con la venta del producto que es lo que queremos vender producto un resultado este canal de la internet es realmente exigente y cada vez que se hace mucho más dado cuenta bueno tenemos cualquier cantidad de software especializado para ciertos tipos de objetivos eso significa que hay que lograr integrar soluciones diversas y saber cuáles son y cómo hacerlo para poder cumplir las metas y tener ese retorno de inversión eso es vender en internet quiero cerrar este reporte del informe de Senrush hoy quiero hablar un poco de los de los datos que aporta el tráfico referencial que es el 8% y el tráfico pagado que es el 6,19 por ciento de las visitas y finalmente el tráfico social media que es el 3% del tráfico total es el informe de Senrush y todas estas cifras de este reporte que nos están diciendo nos están indicando que el empresario tiene todas las oportunidades de vender su producto y que hay muchas vías para lograrlo pero que es fundamental hacer los procesos de forma adecuada y profesional que no hay un milagro detrás de vender en internet pero lo que si hay son muchas horas especializadas entendiendo bien la necesidad de apoyar a las empresas te vamos a dar estas recomendaciones para que avances con paso firme en la digitalización empresarial lo primero que debes hacer es el principio tu sede corporativa tu tienda tu negocio eso lo tienes que transformar a un nivel digital y para que tengas una oportunidad en internet debe traducirse en que tienes que tener un sitio web pensado y desarrollado para cubrir las expectativas de las exigencias tecnológicas eso incluye las exigencias de los de los mismos usuarios significa que hay un sinfín de procesos y tecnologías básicas necesarias que deben ser cubiertas por este sitio web no necesariamente no tienes que saber todo pero aquí te doy unos datos para que para que lo tengas como apunte a la hora de desarrollar en principio tu sitio web y créeme hay millones de sitios web y muy pocas tienen estas tecnologías lo primero que debe tener tu sitio web es tecnología y apariencia para cubrir los aspectos del posicionamiento en buscadores fundamental entonces el SEO lo segundo es que el diseño debe lograr con un sitio web interesante para que otros te refieran por ejemplo debe tener un contenido en su blog lo tercero es que la web contemple complementos que te permitan integrar a sistemas profesionales de email marketing analítica de google crm tiendas online y terminales de pago un segundo grupo de requerimientos van a estar de alguna forma vinculados con la presencia profesional de tu marca y negocio en las redes sociales de modo que funcione de manera integrada con el brandy que tienes en tu sitio web un tercer grupo de requerimientos van a ser constituidos en el uso de tecnología de lo que llamamos fúneles de venta que está junto con el desarrollo de campañas pagas en redes sociales van a funcionar de una manera armónica y van a hacer un trabajo efectivo a la hora de la promoción de tus productos finalmente y no menos importante tienes que usar el vídeo marketing puede ser en vídeo marketing en hd o pero o en 4k estamos hablando de audio y vídeo profesional ya que todos estos elementos son detalles que está observando los usuarios y que te va a hacer totalmente diferenciado con relación a tu competencia quiero concluir esta presentación y la verdad espero que te ayude pero quiero concluirla invitándote a que nos sigas en las redes sociales y a compartir con tus redes este material espero seguir viéndote en la próxima ocasión en la próxima entrega bye bye